Con el final propósito de cambiar el rostro del campo, Novo León se convirtió en la sede de la reunión del Secretario de Desarrollo Agropecuario de la Delegación del Regio Norte. Bueno, los productores dicen, necesitamos políticos diferentes, políticas diferentes, programas diferentes y el secretario dice también productores diferentes. Porque todos tenemos que aprender a adaptarnos a esta nueva realidad que estamos viviendo. En temas muy puntuales como por ejemplo de la sequía, que el cambio climático llegó para quedarse y que ahora tenemos que adaptarnos y ver cómo le vamos a hacer para sacar adelante este tema. Y no estar únicamente administrando una crisis. Cómo lo vamos a hacer para tener algo sustentable para el campo. Proyectos productivos como el que veíamos en el video en San Luis, que aquí existen también en Nuevo León, los invernaderos tecnificados o los tecnoparques, que han sido muy rentables, que han tenido una organización buena. Al principio batallamos mucho porque había que vencer resistencia al cambio de la gente y tenían que convivir y hacer un modelo de negocio exitoso. Ya se logró, ya se está exportando. Gracias. 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 Gracias.